Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Maga Sin Mujer. Acompáñenme a esta media hora porque tenemos un programa súper, súper lindo. Antes de comenzar, como hago siempre, quiero agradecerles a todos los que cuidan mi imagen. Estoy peinada por el staff de la señora Norma Belfiore. Las manos me las cuida de coúñas. Miren qué lindo este rojo. Cambiamos esta semana. Gracias, Lorena, a vos y todo tu equipo. Y ahora les muestro el look. Una blusa súper linda. Miren el detalle. En el cuello, todo con arandelas. Pertenece a Etan Mar del Plata. Graciela Verón, mil gracias. Ahora sí, comenzamos con Maga Sin Mujer. Hoy, chicas, en Maga Sin Mujer voy a mostrar cómo hacer compras inteligente. Estamos en pleno invierno y es necesario, o es el momento, diría yo, de aprovechar que las prendas están a un 50% y en este caso estamos en Etan, ubicado en la calle La Rioja, 1651. No solo hay prendas al 50%, sino también al 60% y al 70%. Cuando hablo de compras inteligentes, estoy hablando de compras que tienen que ver con aprovechar el 50%, que es 50, 60 o 70%, que es fundamental, pero lo otro es comprar un color clásico, un color que podamos usar el año que viene o el siguiente, comprar calidad y una excelente confección como la que presenta Etan, que realmente es igual a las mejores marcas que encontramos en Europa. Hay tres percheros que quiero mostrarles algunas de las prendas que vale la pena comprar en este momento. Por ejemplo, este tapado en paño, color ladrillo, excelente la confección, con avíos en dorado, es un color que todos los inviernos aparece. Gris y negro son clásicos todos los años. Esta es una campera inflable, muy ponible y muy necesaria en la ciudad de Mar del Plata. El cuello es en piel y es desmontable, en gris y en negro. Son bastante apretadas al cuerpo, no hacen gorda porque calzan muy, pero muy bien. Muy livianitas, les diría que también es una prenda que para viajar, el inflable se achica todo, se lleva en la valija o lo llevamos en un bolso de mano, muy práctico. Acá tengo un piloto con una combinación excelente. Este color natural, un natural fuerte, con negro, un piloto que es bellísimo. Está, a ver, al 50%. También lo vemos acá en el maniquí para que ustedes vean cómo queda puesto, con un lazo ajusta la cintura. Excelente confección, realmente excelente confección. Sigo con un saco de paño. El detalle del cuello me encanta. Lo tiene también en los puños. Graciela dice que esto se llama pasamanería. Así me dijo, hoy estoy aprendiendo eso. Atrás, una charretera con el mismo detalle. También esta prenda está al 50%. Y este es otro piloto más largo. Por supuesto, tiene capucha, lazo. Muy bonito, pero liso. Si no querés, combinado con algún color, como el natural que te mostré recién, este negro liso es una prenda ideal. Estas prendas, ustedes tengan en cuenta que el año que viene van a poder volver a usarlas. Este año, el 21, el 22, el 23. Prendas que duran muchísimos años. Es una colección muy linda la que este invierno presentó Etan. Ahora voy a ir del otro lado...